La acción de inconstitucionalidad que presentaron senadores de oposición en contra de la Ley Federal de Remuneraciones no es para patrocinar privilegios, aseguró el secretario general del Blanquiazul Héctor Larios. No se trata de patrocinar privilegios, se trata simple y sencillamente de que el presidente, que tiene un poder enorme, tiene mayoría en las cámaras, en los congresos locales, tiene que respetar a la Corte. Para acotarlo, ese es el propósito por eso la presentamos, explicó el panista un día después de que el ministro Alberto Pérez Dayán prohibiera a la Cámara de Diputados utilizar la nueva Ley Federal de Remuneraciones para fijar los salarios que los servidores públicos recibirán en 2019. El dirigente advirtió que la Constitución es muy clara en torno a que no se pueden reducir los salarios de los jueces. La controversia lo que busca es fortalecer la autonomía a la Corte y de los órganos autónomos. Ojalá y como defienden los excesos y privilegios de la burocracia dorada, los senadores del PAN, PRI, PRD y MC defendieran al pueblo. No entienden que México ya cambió. Inverosímil, la fuerza jurisdiccional y política que se resiste a la austeridad. No les importa la condición del país, ni la emergencia nacional. Elaboran la acción de inconstitucionalidad, manipulan, presionan, conceden la suspensión y mantienen sus privilegios. Una farsa, Ricardo Monreala, arroba Ricardo Montreala, 8 de diciembre de 2018, es absolutamente falso. Es una diatriba en contra de la Corte y de nosotros. Intervinieron varios abogados. Yo personalmente estuve circulando el proyecto entre los abogados del PAN, del PRD y otros, aclaró, estamos a la vista de un primer acto de clara separación de poderes. El sistema mexicano está diseñado sobre la base de que nadie concentre todo el poder. En esta nota, PAN Suprema Corte de Justicia de la Nación AMLO. PAN Suprema Corte de Justicia de Justicia de Justicia de Justicia.